El mundo del espectáculo nos trae generalmente muchas alegrías, pero en ocasiones se ven lutado por tragedias. Son muchos los famosos que tristemente han partido antes de tiempo. A veces por terribles enfermedades como el cáncer, como le pasó a Edith González, o por insucesos aéreos como el cantante brasileño Gabriel Diniz, quien partió casi a los 30 años. Sus casos nos recuerdan la triste partida también de las celebridades como Jenny Rivera, Selena Quintanilla, Mónica Spears, entre otros, cuyas vidas tristemente se apagaron antes de tiempo cuando tenían tanto talento y tantos sueños por cumplir y ustedes tanto por verlos en la televisión. Dentro de los famosos que se han ido, recientemente y teniendo todavía mucha vida por delante, se encuentran la joven actriz de doblaje Andrea Turri, Sebastián Ferrat, la legendaria actriz Christian Bach y otros a continuación que verás. Lamentamos profundamente la partida de todas estas estrellas que dejan un gran vacío en el mundo del entretenimiento y se fueron antes de tiempo. Así que te invito a que te sientes y que te relajes y que disfrutes del siguiente video y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se te olvide suscribirte, compartir y darle like. Y gracias. A la edad de 21 años, una joven estrella que brillaba en la industria del doblaje partió. Su nombre, Andrea Rutty, la que le daba vida a la voz de Elsa en Frozen, la película. También en Aneco en League of Legends y Publish the Trolls, entre otros más. Partiría debido a una cuestión respiratoria. A la corta edad de 21 años. Originario de Mexical, cerca de la frontera con Estados Unidos, Ferrat tenía 41 años de edad. Una edad muy corta, cuando partió. Según sus allegados, llevaba varios meses intervenido en un hospital. Ya que tenía problemas de salud. Un insuceso parasitario fue la causa de su partida. Una infección. Al parecer, fue la causa de la partida del actor. Quien comió alguna comida que tenía eso. Al parecer, la comida de carne estaba mal cocinada. Es lo que muchos dicen que le pudo causar dicho insuceso. La partida de Sebastián Ferrat se produjo en diciembre del año 2019, a la corta edad de 41 años. Recordado por su papel en El Señor de los Cielos del año 2015 a 2016. Juan Antonio Marcado. Otra famosa que se une a esta lista fue la diseñadora Isabel Toledo. Una de las favoritas de Michelle Obama. La creadora que diseñó el traje que lució la ex primera dama en la toma de posesión de su marido en el año 2008. Partió a la edad de 58 años. Formaba junto a su marido Rubén Toledo, uno de los dúos creativos más queridos de la ciudad de Nueva York. Según confirmó su marido Rubén Toledo, la diseñadora partió en un hospital de la ciudad de Nueva York debido a un cáncer que la quejaba. José Gabriel de Sousa Diniz, conocido como Gabriel Diniz, cantante brasileño, nacido en Campo Grande en 1990. Diniz, después de hacer una presentación en su ciudad, de Feira de Santana en Bahía. Diniz se dirigió en avión con destino a Maceio, a Lagoas, para celebrar el cumpleaños de su novia. Iba feliz y contenta. Pero, tristemente, pasaría un insuceso aéreo, lo que lo obligó a partir. Partiría, tristemente, un... Partiría, en el mes de mayo del año 2019, a una corta edad, casi llegando a los 30. La actriz Christian Bach partiría debido a un paro respiratorio. La legendaria actriz de telenovelas dejaría este mundo un 26 de febrero del año 2019, a la edad de 59 años. Christian Bach estaba enferma desde hacía años, aunque su familia no afirmaba ni desmentía la situación. Ellos nunca comentaron, siempre lo tuvieron en secreto. Y hasta el día de hoy, a ciencia cierta, no se sabe qué le pasó a Christian Bach. Total, que partiría en febrero del año 2019. Su esposo, Humberto Zurita, había dejado la actuación para cuidar de ella, de su amada esposa. La música dominicana no se escapó a esa lista de esos artistas que partieron. En marzo del año 2019, le tocó el turno al cantante, compositor, locutor y humorista, dominicano, Anthony Ríos. Quien dejaría este mundo a la edad de 68 años. Partió debido a complicaciones cardíacas. En el momento en que se encontraba trabajando en sus actividades artísticas en la ciudad de Nueva York. Ríos comenzaría en el arte, actuando en películas. Actúa en la película, vamos de robo. También, Ríos, fue conocido por su show, sí, el show de la mano de Johnny Ventura y su combo show, al que ingresó en el 71. Allí cultivó amistad con sus integrantes, recordado por aquel merengue llamado Caña Brava en el 82. Fabio Andrés Legarda, más conocido como Legarda en el mundo de la música, se une a esta lista. El joven, que había nacido en el año 1989 en Colombia, partiría un 7 de febrero del año 2019, tras un insuceso en su natal Medellín, Colombia. Dejó al mundo de la música muy, pero muy triste. Acongojado con la partida de este chico a su corta edad. Cumpliría los 30 años en noviembre del 2019, pero no lo hizo. Partió a la edad corta de 29 años. Pronto, muchos nunca se lo esperaron. Legarda. La venezolana, ex participante de NBL, Gretchen Serrao, partiría en Miami a la edad corta de solo 28 años para unirse a esta lista. La modelo venezolana Gretchen Serrao, ex participante de la belleza latina, partió un 8 de octubre del año 2018. Se explicó por parte de su familia en un comunicado que ella partió debido a una enfermedad con la que había batallado y que finalmente partió. La joven venezolana tenía tan solo 28 años de edad y en sus últimos meses de vida estaba enfocada en la música. Luis Fernando Montoya, aquel actor que muchos de ustedes vieron en una tlenovela llamada Sin Aquellas No Hay Paraíso, partiría a causa de un cáncer. El actor colombiano Luis Fernando Montoya, sí, partiría en el mes de junio del año 2018 a la edad de 61 años debido a un cáncer. Fue parte del elenco de distintas telenovelas de Telemundo, entre ellas la primera temporada en el personaje de Medicina. El reconocido histrión también se destacó en otras producciones en su natal Colombia, como La Ronca de Oro y otros. Will Márquez, integrante del legendario grupo Los Chamos de Venezuela, partiría a la edad de 50 años. La banda Los Chamos, reconocida a nivel mundial, lloró a uno de sus integrantes más queridos. Su nombre, Will Márquez, quien partió el 28 de agosto del año 2018, debido a algunas complicaciones de neumonía a la edad de 50 años. Santiago Galindo, entre su currículum lleno de éxitos están las producciones de Ami, La Niña de la Mochila Azul, protagonizada por Dana Paola y Hoy Voy a Cambiar, la serie sobre la vida de Lupita D'Alessio, no le fue suficiente para aferrarse a este mundo, su tanto éxito. El 11 de julio del año 2018, partiría a la edad de 53 años. Jorge Antonio Valenzuela Ramos, otro que se une a esta lista cantante. Nacería un 26 de octubre de 1995, en Sinaloa. Desde los 6 años mostró su inclinación por la música, y comenzó a estudiar guitarra, y aprendió también la acordeón. Partiría en un insuceso automovilístico a la corta edad de 22 años. Diomedes Díaz, el cantante colombiano, conocido en el mundo como el rey del vallenato. Fue el icono de la música, cultural en Colombia. Partiría, partiría un 22 de diciembre del año 2013, a causas naturales. Partiría a la edad de 56 años. Santos Blanco, integrante del legendario grupo Loco Mía. Partiría en un albergue para gente menos favorecida, gente pobre, en Guijón, España. A la edad de 46 años. Se reportó que él había llegado allí para colaborar con todas las personas que necesitaran ayuda para cualquier cosa con los menos favorecidos. Total, que partió en dicho albergue. A la edad de 46 años, quien fue el manager de la entonces agrupación, informó que la familia le comunicó que partió de forma natural. Dijeron, simplemente durmió y no se despertó más. Otro que se una a esta lista fue Juan Carlos Olivas, el cuero de la serie que tanto te gustó. Partiría debido a un cáncer. El 27 de abril del año 2018, se conoció la lamentable noticia que el joven actor, cuyo último personaje fue en una serie muy conocida. Partiría debido a un cáncer que padecía. Tan solo tenía, óigase bien, 34 años de edad. La noticia la confirmó los protagonistas y compañeros en la serie, provocando de esta manera gran conmoción entre sus seguidores. La ex participante del programa, llamado la Academia de Tebasteca, México, tenía solo 34 años cuando partió en el año 2017, debido a una complicación en su estado de gestación, aunque partiría a una corta edad. 34 años, quedaría recordada por todas las personas que la vieron actuando como una mujer talentosa, irónica. Y estoy seguro que tú no sabías que había partido. No podemos olvidar en esta lista a Jenny Rivera. Jenny, partiría debido a un insuceso aéreo en el año 2012 en Nuevo León. Partiría a la corta edad de 43 años, dejando un gran legado. Eduardo Palomo fue otro que se unió a esta lista cuando a la corta edad de 41 años partió. El legendario actor de Corazón Salvaje, conocido por su entrañable personaje de Juan del Diablo, en aquella telenovela, Eduardo Palomo. También partió antes de tiempo, un 6 de noviembre del año 2003. Víctima de un insuceso cardíaco a la corta edad de 41 años, en Los Ángeles, California. Bimba Bosé, sobrina de Miguel Bosé, partió a la edad de 41 años, víctima de un cáncer que padecía. Diagnosticada desde el año 2014 con dicha situación, ella siguió trabajando. Hasta que en junio del año 2017, el mundo del espectáculo se despertó conmocionado con la triste inundicia de la partida de la modelo y DJ de 41 años. A una edad muy temprana, Bimba Bosé. Y otro que partió a una edad muy temprana, fue el legendario Jorge Negrete, el cantautor de México lindo y querido. Y también estrella de la época del cine de oro mexicano, uno de los íconos de la época. Partiría un 5 de diciembre de 1953 en Los Ángeles, California, debido a complicaciones, producto de algunas situaciones que se le aquejaban relacionadas con la hepatitis. Que padecía desde que era joven, el charro cantor tenía solo 42 años el día en que partió. Fue duelo nacional en todo México. Y como tributo, se guardaron 5 minutos de silencio en todos los cines de México y en algunas partes de Latinoamérica en honor a Jorge Negrete. José Fernández, apodado el niño en las grandes ligas, partiría a la cortedad de 24 años. El pitcher de los Marlins de Florida partió el 25 de septiembre del año 2016, cuando se encontraba paseando en una lancha junto a su novio y familiares. Felipe Camiroaga, el presentador chileno, partiría a la cortedad de 44 años, el 2 de septiembre del año 2011. Camiroaga viajaba junto a su equipo de buenos días a todos y personal del desafío, un reality show de aventura. También conocido como Robinson Crusoe, en un archipiélago llamado Juan Fernández, cuando de pronto ocurrió el insuceso. Felipe partiría debido a ello, a su cortedad. Se decretó día de duelo nacional en todo Chile debido a dicho insuceso. Carlos Gardel, el sorzal criollo, partiría en Medellín, Colombia, mientras se encontraba en una gira. El sorzal estaba en la cúspide de su carrera cuando partió el 24 de junio de 1935 a la cortedad de 44 años. El más famoso cantautor de tangos fue una de las personas que partió ese día debido a un insuceso aéreo entre dos aviones. Debido a su partida, a esa cortedad, Carlos Gardel se convirtió en un mito. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no te olvides de suscribirte, compartir y darle like. Y gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!